Una recorrida extrema de la casa A ver voy a ver el fuego Primero voy a ver la habitación de Javier ¿Con quién me ha dormido Javier? ¿Con Luca o con Pochi? ¿Por qué la tele de tu pieza es pequeña y la de mi pieza es grande? Compensa en los tamaños Chico grande a mi pieza Un asado extremo ¡Listo!